Alrededor de 2 millones de dólares sería el valor de la lujosa mansión donde Sebastián Rulli y Angelique Boyer viven hoy en día. La misma que está ubicada en pleno Valle de Bravo, por lo que todos los días disfrutan de una pista maravillosa. Sin embargo, esta propiedad tendrían un pequeño y oscuro detalle que aquí te contamos. El actor de Rubí estuvo casado anteriormente con la celebridad argentina Cecilia Galeano. Producto de su matrimonio nació su hijo Santiago. Según Diario El Heraldo, la pareja planeaba tener una vida juntos como cualquier hogar, para toda la vida. Y por ello decidieron comenzar a construir un nidito de amor, lugar que ahora ocupa Angelique Boyer, junto a Rulli. La lujosa casa de los tortolitos cuenta con todas las comodidades y lugares destinados a pasar tiempo en familia. Algo que había sido planeado por Cecilia. De hecho, la actriz habría puesto en marcha el proyecto para construir su casa de ensueño para ella y su familia. Aunque nunca se imaginó que esta terminaría siendo el hogar de su ex esposo y su nueva mujer. Híjole, pobre Ceci. Con razón a Angelique le cae gorda. De acuerdo con el diario New York, la casa fue diseñada en su totalidad por Cecilia Galeano. Mientras, aún estaba casada con el argentino. Pensando cada espacio en su hijo Santiago para que pasaran tiempo en familia. Mientras que el intérprete de Arturo de la Barrera solo se habría encargado de dar la lana para pagarlo todo. De hecho, durante una entrevista con Suelta la Sopa, la presentadora confirmó lo dicho. En esa casa vive Estebas. Ahora, esa casa la hicimos juntos nosotros dos. Yo conozco perfectamente esa casa. La hicimos desde abajo. Reveló la rubia. Pero bueno, después de todo el rollo, nos vamos a la mejor parte. Conocer esta hermosa casa, la cual la pareja suele presumir constantemente en redes. Y cómo no, si es todo un palacio. La residencia de esta parejita tiene un piso y vigas de madera. Ideal para su estilo rústico, pero a la vez moderno. Además de tener grandes ventanales y puertas de vidrio con hermosas vistas a la alberca y al lago. También cuenta con una amplia terraza para hacer ejercicio o bailar. En otra de las terrazas hay una zona de parrillada, un comedor, un hermoso jardín y gamas de sol para broncearse a gusto. En la sala hay una linda chimenea, una mesa de centro de cristal y sofás de color café. En ese lugar han realizado varios videos para TikTok. Otro de los lugares más cool de la casa es la amplia cocina, que posee una gran alacena. En el centro de esta hay una isla en donde preparan los alimentos. Aquí los actores han mostrado varios de sus videos de recetas en redes sociales. No cabe duda de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli no la pasan nada mal en este sitio. La actriz de tres veces Ana, pese a que se negó durante un tiempo a vivir con el actor, ahora se muestra junto a él sin tapujos, demostrando que están más enamorados y felices que nunca, y sobre todo disfrutando del buen gusto de Ceci. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece adecuado que Angelique Boyer se haya ido a vivir con Rulli? A la casa que fue hecha y donde además vivió su ex Cecilia Galeano. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejar nuestro like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.